¿Están buenos los panecillos, abuelita? Son muy buenos, me he comido ya 130 panecillos, es que están tan suavecitos Yo con este me he comido 230 Deja alguno para mí ¡Señorita Adelaida! ¡Hola, tía! No se retrasen para el desayuno, la señorita Rottenmayer se ha levantado de mal humor esta mañana Desde que usted intentó escaparse, todas las cosas van mal en esta casa Ahora la ha tomado con nosotros ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! Cielo santo, qué horror de niña No comprendo su manera de ser A veces pienso que no es una criatura normal Tiene problemas mentales, estoy convencida de ello ¿No lo cree usted así, señor Usher? Pues, mirándolo bien, temo tener que admitir que en algunos aspectos no me parece muy normal Pero lo es en muchos otros, creo yo Si conseguimos dominar un poco su carácter inquieto y bullicioso No tendremos grandes dificultades para hacerla recuperar su normalidad No me negará, que es una niña muy difícil, profesor Verás, señorita Como profesor suyo que soy, el mayor problema que yo le encuentro a la pequeña Es su absoluto y lamentable desconocimiento del abecedario Para ella es imposible seguir las lecciones en el nivel en que se encuentra la señorita Clara No podemos volver al principio, cielo santo ¿Qué vamos a hacer? Bueno Ay, Dios mío Tómenlo con calma Calma, señorita Tanta preocupación es perjudicial para su salud Lo mejor es esperar a ver qué pasa Quizá tenga razón Después de todo, la culpa es mía Estoy convencida de ello He sido demasiado cariñosa con esta niña ¿Usted cree? ¿Está convencida de ello? Yo la he mimado Reconózcalo, he sido amable con ella Bueno, sí, quizás, quizás tenga razón Bueno, quizás A C Q R S T U B W X Bueno, eso está muy bien Ahora veamos Abra su libro Esta vez no le diré nada Leerá usted sola ¿Qué letra es esta que lee usted aquí? U Correcto ¿Y la siguiente? B Muy bien Continúe ¿Cuál es esta otra? Z No, X No, X P Esta es la P Y esta la Z La X Está aquí Veo que aún las confunde usted Tiene que fijarse un poco más Ahora a escribir Mire bien las letras una a una Y escríbalas en su cuaderno ¿Comprendido? Ya terminé A ver A ver Muy bien Muy bien Muy bien Está perfecto U Señorita Clara Repase ahora Los quebrados Y sus divisiones ¿Entendido? Esta letra parece una cabra Sí, es como una cabra Se parece al señor de las cumbres cuando corre Salma La Gracias por ver el video. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así, dime por qué yo soy la tele. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Abuelito, dime tú, lo que dice el viento en su canción. Abuelito, dime tú, ¿por qué yo... Adiós, 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 adiós señor de las cumbres, adiós, adiós, adiós. ¡Pero pronto nos veremos! Señorita Rosenmayer, ¿qué le pasa? ¿Qué hace usted en el suelo? ¿Se cayó? ¿Acaso estabas soñando con las montañas, Heidi? Sí, las letras se convirtieron en cabras y ciervos que saltaban. ¡Ah, fue maravilloso! ¿Sí? Estoy segura de que es anormal. ¿Pase? Un telegrama para usted, señorita Rosenmayer. Es del señor Seseman. ¿Viene tu papá para acá, Clara? Papá viene a casa. ¿Cuándo llega, señorita Rosenmayer? Llegará mañana por la mañana. Mañana, mañana estaré en casa, ¡qué bueno! Bueno, tengo que darme prisa. Hay muchas cosas que disponer. Disculpe, señor Seseman. Adelante, señorita Rosenmayer. ¿Sabes? A mí me da mucho gusto cuando viene mi papá a verme. Porque siempre anda viajando. Mi papá viaja por todas partes del mundo. Tiene muchos negocios. A veces también va por el mar en un barco muy grande. Cuando viene a casa me trae regalos. ¿Qué clase de regalos? Cosas preciosas que compra para mí en países muy lejantes. ¿Sí? Sí, pero lo que me gustaría es que se quedara más tiempo conmigo. Siempre tiene que irse al poco tiempo de llegar. Nunca está en casa. Yo quisiera que se quedara aquí al menos durante un mes. Siempre pasa lo mismo. Cuando llega dice que podrá quedarse a mi lado más tiempo. Que jugaremos ajedrez y nos divertiremos mucho. La última vez nada más estuvo tres días. ¿Te quiere mucho? ¿Qué? Te pregunté si te quiere mucho tu papá. ¿Eh? Claro que me quiere. Me quiere muchísimo. ¿Y tú cómo lo sabes, Clarita? Bueno, pues, porque lo sé. Además, él me lo dice cada vez que viene a verme. Me trae regalos y... No es cierto. No es así, Heidi. Es que yo lo quiero muchísimo. Y supongo que él también me quiere a mí. Seguro. Y te quiero mucho. Quiero conocerlo. Y estoy segura que te traerá muchos regalos. ¡Ay, Cris, que sí! ¿Tinete? ¡Tinete! Sí, señorita Rottenmayer. Fíjese en esto. Los alféizares de las ventanas están sucios. Sí, señorita. Usted me ha dicho que limpie primero la habitación del señor Sesema. ¿No es eso? ¿O prefiere que limpie primero las ventanas? ¡No! Empiece como le he dicho por su habitación. Las ventanas pueden esperar. Sí, señorita. ¿Qué hay de las sábanas? Ya he puesto todas las sábanas. Ay, nos tendría que anunciar su llegada con algo de más tiempo. El señor Sesema debería ser un poco más considerado con nosotros. Ay, ahora que lo pienso, la habitación de esa niña. Había olvidado lo más importante. Tengo que ver cómo está antes de que él regrese. Todo parece estar limpio y ordenado. Me tranquilizo. Tengo que ver cómo está. Sí, estoy tranquila. Según parece, todo está en orden. ¡Cielo santo! ¡Qué ven mis ojos! ¿Pero qué es esto? No puedo creer lo que veo ¡Tinete! ¡Tinete! ¡Venga rápido, Tinete! ¡Tinete! ¡Saque todo esto de aquí! ¡Mire nada más qué horror! ¡Cómo pudo tener todas estas cosas! ¡Ay! ¡Esa niña! ¡Qué cosa tan espantosa! ¡No los toques! ¡No los toques! ¡Ay, por favor! ¡Esta loca! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Mis padecillos! ¡No! ¡Esos padecillos son míos, señorita! ¡No se los lleves, por favor! ¡Por favor, cortada la abuelita! ¡Tienes los toques, Tinete! ¡Deprisa! ¡No, de ti, uno solo! ¡No! ¡Están míos! ¡Se los ruego, señorita Rottenmeier! ¡Basta! ¡Basta! ¡Había escondido un montón de panecillos en su armario! ¡No sé para qué los quiere! ¡Están en mis manos! ¡Están míos! ¿Por qué eres tan poco razonable, niña? ¡Le contaré todo esto al señor Céserman mañana mismo, en cuanto llegue a casa! ¡Él es el único que puede arreglar esta horrible situación! ¡Devuéljamelo! ¡Devuélvame mis panecillos! ¡Espera, Heidi! ¡De todas maneras, esos panecillos no se podían comer! ¡Ven, Heidi! ¿Quieres? ¡Por favor, escúchame! ¡Están secos! ¡La abuelita no hubiera podido comérselos! ¡No sabes que los panecillos no pueden conservarse! ¡No puedes guardarlos! ¡Estarían demasiado duros para ella! ¿Demasiado duros? ¡No se los podría comer! ¡Hady! ¡No llores, Heidi! ¡Por favor, no llores! ¡Yo te daré muchos panecillos blancos y frescos cuando vayas a casa de la abuelita! ¡No te preocupes por esos! ¡Anda, no llores más! ¡De verdad me los hará! ¡No necesitas guardarlos ahora! ¡Tendrás todos los que quieras cuando vuelvas a tu casa! ¡Ya lo verás! Le diré a la señorita Rottenmire que te los prepares, te lo prometo. Heidi, ¿qué te pasa? ¡No! Heidi, dime, ¿qué te pasa, Heidi? Aquí todas las cosas me salen mal. Nadie me entiende. No me dejaron ir a casa. Nos han quitado a Miau. Tú no querías, pero tampoco te hacen caso. Quiero ir con mi abuelito. ¿Por qué no me dejan que me vaya con mi abuelita? ¡No quiero estar aquí! Heidi. ¡No me dejan ir a casa! ¡No me dejan ir a casa! ¡Abuelita! 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 Ven a mi habitación, ahí tengo muñecas y estampas Ven, jugaremos con ellas Dijiste que te gustaban aquellas tarjetas que te enseñé Te las he avisado Además, yo también sé historias de cabritas Y si quieres te las contaré Ven, Heidi No quiero, no quiero nada Quiero irme a mi casa Está bien Abuelito Escucha, Heidi Voy a contarte un cuento muy bonito Había una vez una cabra que tenía siete preciosos cabritos Un día los llamó a su alrededor y les dijo Tengo que irme al bosque Tengan mucho cuidado con el lobo Si consigue entrar en nuestra casa, se los comerá Procuren siempre tener muy bien cerrada la puerta Y no abrirle a nadie Y sobre todo recuerden que si alguien llama Miren muy bien por debajo de la puerta Y si tienen las patas negras, no abran porque es el lobo malo Si hacen lo que les digo, nunca les ocurrirá nada malo Pero tan pronto como se fue la cabra Llamaron a la puerta Se oyó una voz ronca que decía ¡Ábranme la puerta! ¡Soy su mamá! Los cabritos escucharon muy atentamente Pero no se atrevieron a abrir El lobo malo les volvió a tocar y dijo ¡Ábranme! ¡Ábranme! Les traigo muchos regalos a mis hijitos Ellos se asomaron por debajo de la puerta y... ¡Mete de aquí! Te conocemos muy bien por tus patas negras y tu voz ronca Entonces el lobo tomó mucha miel para endulzar su voz ¡Ah! ¡Uff! Y cubrió sus patas con harina blanca Entonces volvió a la cabaña de los cabritos ¡Ábranme la puerta! ¡Soy su mamá! ¡He traído muchos regalos para ustedes! ¡Es mamá! Dijo uno de los cabritos ¡Enséñanos sus patas! ¡Queremos estar seguros! Entonces el lobo mañoso... ...extendió sus patas blancas y las mostró ¡Es mamá! Dijo uno de los cabritos ¡Es mamá! ¡Es mamá! Dijeron los otros Y tan pronto como los cabritos abrieron la puerta El lobo entró a la cabaña y se los comió uno tras otro casi sin respirar Contento de su triunfo Y con el estómago lleno Salió de la cabaña tambaleándose Y dijo ¡A dormir! Poco después La cabra regresó a su cabaña buscando a sus hijitos Y no vio nada ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? Pues poco después Oye una voz muy temblorosa que decía ¡Aquí estoy mami! ¡Me he salvado! Entonces salieron a buscar al lobo Y cuando llegaron a su cueva Vieron que su estómago se movía La cabrita con unas tijeras le abrió la panza Y empezaron a salir todos sus hijitos Uno por uno Y ya todos felices se fueron Y el lobo malo jamás despertó ¡Qué bonito! ¿Te gustó, Heidi? Mucho, Clarita ¿De qué te ríes, Heidi? Es muy divertido Pero una cabra no tiene tantos hijitos Solo tiene uno o dos, Clarita Pues el cuento decía Que tenía siete preciosos cabritos Oye, Heidi ¿Por qué no vienes a mi habitación? Vamos a jugar Ven conmigo ¡Sí, vamos! Espérame, Clarita ¡Sí, vamos!